De nuevo quieren manchar mi patria con sangre obrera Los que hablan de libertad y tienen las manos tegras Los que quieren dividir a la madre de sus hijos Y quieren reconstruir la cruz de arrastrar a Cristo Quieren ocultar la infancia que le dieron desde siglos Pero el color de asesinos no borrarán de su cara Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre Y en caudales fierosos multiplicaron los males Si, 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 si. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy huyendo a diario, no me asusta la amenaza, pañones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Y entonces el pueblo me lleva, y entonces el pueblo me arrastra, me esparce en el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta, cuando la muerte me lleve, por los caminos del muerto, desde ahora mi mar siempre.